Gracias, señor presidente. El tema en cuestión llama mucho la atención, compañeros asambleístas. Desde el año 2008, los asambleístas constituyentes determinaron que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia social. Pero ese no puede ser solamente un enunciado. Eso significa, para el que no sabe y que tiene que aprender, que el Estado se somete a los derechos fundamentales del hombre, porque esta es una constitución pro-homine. Esto quiere decir, señores y señoras asambleístas, que ninguna autoridad, ninguna, de ninguna función puede atentar contra los derechos de ningún ciudadano en este país. Es equivocado el planteamiento que hace el asambleísta Maita, porque es verdad lo que dice el asambleísta Zapata. Claro que hay divisiones de poder, por supuesto, pero no es que eso se hizo con esta constitución. Para eso hubo una revolución en Francia y se pasó del Estado liberal al Estado de derecho, al Estado de justicia social y al Estado que actualmente tenemos. Pero es que los señores asambleístas constituyentes recogieron un pensamiento del neoconstitucionalismo. Esa es la realidad que tenemos que vivir. Y si, con todo respeto, asambleísta Zapata, usted hubiese revisado la teoría, no mía, por cierto, sino la teoría de Jaxquip, usted podría específicamente determinar la división del poder se viabiliza cuando cada subsistema es independiente. Se refiere a las funciones que actualmente existen en el Estado ecuatoriano determinadas por la Constitución. Y ello permite que se fiscalicen los unos a los otros. Los unos a los otros. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente la Asamblea tiene una función muy específica, legislar y fiscalizar. Y es verdad que cada uno de nosotros gozamos de una inmunidad en nuestros actos. Pero eso no quiere decir que aquí podemos venir a violar a la ley y que por eso vamos a gozar de inmunidad. Miren, cuando yo estudié Derecho hace 40 años, los profesores me decían que en el Ecuador lo que prevalecía era el imperio de la ley. Pero eso ya pasó. Ahora la mamá de todas las leyes es la Constitución. Y cualquiera de nosotros tiene el derecho de acudir ante un juez constitucional y de defenderse. Nosotros no podemos privarles de derecho a nadie y menos sacar una resolución en contra de la Constitución. Dije, sostengo y sostendré que no estoy de acuerdo en que un asambleísta o que un particular presente una medida cautelar en contra de una resolución de la Asamblea. Pero eso no quiere decir que ese ciudadano no lo puede hacer. Y quiero recordarle a esta Asamblea las siguientes cosas. Primero, este mismo recinto destituyó a toda la Corte Suprema de Justicia en la época del señor presidente Luce Gutiérrez. ¿Y qué pasó después? ¿Tenían inmunidad? ¿No podían ser juzgados? Bueno, los señores magistrados recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Fantoni-Camba contra el Ecuador. ¿Y qué pasó? Que la Corte Interamericana dispuso que el Estado ecuatoriano les restituya como indemnización todos los sueldos que dejaron de percibir. Y a los asambleístas que el Estado ejerce repetición por haber destituido ilegalmente a los magistrados de la Corte Suprema. No me vengan a decir a mí que eso no se podía hacer. Lo hicieron. Y ahora el Estado respondió y tiene que ser además de la indemnización los asambleistas reponer. Porque por eso está el derecho a la repetición. Y luego esta asamblea esta en la que estamos todos vino una sentencia de la Corte Constitucional y nos obligó a que dictemos una ley que tiene que ver con la interrupción del embarazo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a cumplir sentencias constitucionales cuando nos gustan y no las vamos a cumplir cuando no nos gustan. Perdónenme compañeros asambleistas soy un hombre formado en la ley y en el ordenamiento jurídico y siempre cumpliré con una sentencia aunque no me guste porque para eso existe una función judicial y una Corte Constitucional. Más allá todavía esta Corte Constitucional no solamente que ha dictado sentencias sino que ha generado derechos porque a diferencia de los jueces con los que me tocó a mí estudiar en la ley ellos antes decían lo que la ley dice se hace. Ahora como lo dice Robert Alexis los jueces son boca de derechos y ellos van creando derechos permanentemente porque en materia constitucional a diferencia de la función judicial ecuatoriana los casos se resuelven por casuística esa es la realidad por eso tengo que decirle al proponente que es una equivocación nosotros tenemos nuestras funciones muy específicas pero no podemos limitar lo que haga la función judicial como la función judicial no puede limitar lo que haga la asamblea ni ninguna otra función del Estado yo les pido compañeros asambleístas que nosotros revisemos con atención lo que significa el neoconstitucionalismo y les pido que también revisemos con atención lo que significa vivir en un Estado constitucional de derechos antes el poderoso podía aplastar a la hormiga ahora la hormiga puede derrotar al poderoso tengo que entonces felicitar a los que el año 2008 asambleistas constituyentes de la época del señor presidente Correa dictaron esta constitución pero no puede ser que ustedes compañeros asambleístas de UNES vayan en contra de una constitución que ustedes mismos aprobaron muchas gracias señor presidente señor asambleístas